Muy bien, la clase de hoy está relacionada bastante a las clases anteriores que hemos tenido. Es una clase bastante corta, pero que a la vez nos va a poder repasar las cosas que ya hemos visto. Entonces hoy vamos a hablar sobre el movimiento y cómo está relacionado con las estructuras que hemos visto en las clases anteriores. Bueno, en cuanto al proceso del movimiento, vemos que para que exista movimiento tiene que haber una planificación de este. Luego tiene que iniciarse y tiene que ejecutarse. A su vez, cuando se produce esta ejecución, hay como un feedback o una retroalimentación de todo el proceso que ha habido y que va a ayudar para los siguientes. Entonces todo empieza con la idea del movimiento. Aquí va a actuar el sistema nervioso central a través de las diferentes áreas de asociación en el cerebro, los núcleos basales y el cerebelo. Todos ellos van a dar inicio al movimiento mediante la corteza motora, que es principalmente la encargada de realizar el movimiento, de mandar esta orden. Para que finalmente a través del sistema nervioso periférico se pueda ejecutar el movimiento. Y todo este circuito se repite y permite que se dé de forma constante las diferentes formas del movimiento que hay. Para hablar del movimiento y de las diversas estructuras es importante conocer la posición anatómica. Entonces la posición anatómica de las personas no es la misma posición que uno adopta siempre. Es una posición que permite ser una referencia para que cuando hablemos de las diversas partes del cuerpo tengamos una uniformidad. Entonces generalmente cuando ustedes ven, por ejemplo, se presenta el sistema muscular, supongamos, ¿no? Entonces se presentan las diversas estructuras y la persona va a tener esta posición. Ya sea en la vista anterior, de forma lateral o en la vista posterior. Y así nos vamos a ubicar y es como una forma de universalizar los conceptos. Entonces hablando de la posición anatómica tenemos que conocer los diversos planos. Ya los mencionamos en la primera clase de anatomía, pero ahora los vamos a volver a usar. Tenemos el plano sagital, el plano coronal, que va a dividir entre una parte anterior y una parte posterior. El plano sagital entre una parte derecha e izquierda. El plano axial o transversal, que va a cortar en alguna sección del cuerpo y va a permitir identificar las diversas estructuras. Entonces no solo nos van a permitir conocer las estructuras, sino también nos van a permitir conocer los diferentes movimientos. En cada plano se va a producir distintos tipos de movimientos y los vamos a conocer ahora. ¿Cuáles son esos tipos de movimientos? Tenemos los movimientos lineales o de deslizamiento y los movimientos angulares. En el caso de los movimientos lineales son los que, como su nombre mismo lo dice, se dan en un desliz. Por ejemplo, en el caso de los huesos del carco o del tarso. Se mueven entre ellos, pero no generan un cambio de ángulo. En cambio los angulares sí. Y vamos a ver ahora ya los movimientos angulares. Movimientos angulares como la flexión y la extensión. Una opuesta a la otra. Tanto la flexión como la extensión se dan en el plano sagital. ¿Cuál es el plano sagital? Este. Entonces cuando yo quiero ver el plano sagital. Tenemos acá que es en este plano que se va a producir el movimiento. En el caso de la flexión va a reducir el ángulo de una articulación con otra. Entre un hueso y otro mediante la articulación. Y en el caso de la extensión va a aumentar el ángulo. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi plano sagital, tengo la muñeca. La extensión de la muñeca va a ser hacia acá porque está aumentando el ángulo. Y la flexión sería hacia acá porque está acortando el ángulo. Luego tenemos, por ejemplo, el codo. Tengo el codo que va a formar un ángulo, la articulación. Y el hecho de reducir el ángulo en el mismo plano va a ser la flexión. Mientras que el hecho de extenderlo o de ampliar el ángulo va a ser la extensión. Todo como vemos se da en un mismo plano. Tanto como en la muñeca, en el codo y en el hombro sucede lo mismo. Tengo la extensión que sería ampliar el ángulo y la flexión reducirlo. Tenemos también, por ejemplo, en el cuello, ¿no? La extensión del cuello hacia atrás porque estoy ampliando mi ángulo y la flexión sería hacia adelante. Luego tenemos en el tronco. No solo el movimiento se da en las rodillas, ¿no? Sino también de forma axial, en el esqueleto axial. Entonces el tronco no es de excepción. También hay movimiento. La flexión sería hacia adelante porque está reduciendo el ángulo. Mientras que la extensión sería hacia atrás porque se está produciendo una amplitud del ángulo. Lo mismo sucede con la cadera. Extensión y flexión. Flexión reduce el ángulo y la extensión lo amplía. Luego tenemos la abeducción y la aducción. También la mencionamos en la clase anterior. Entonces tenemos la abeducción que es la que va a alejar los miembros del resto del cuerpo. Mientras que la aducción va a acercarnos. A diferencia de la flexión y extensión que se daban en el plano sagital, la abducción y abeducción se va a dar en un plano frontal. Entonces en este mismo plano se va a producir la cercanía o lejanía de los diversos miembros hacia el centro del cuerpo. Hacia mi eje. Entonces tenemos por ejemplo el caso del hombro. El hombro, en el plano frontal va a tener aducción y abeducción. La aducción me va a permitir acercar el brazo, en este caso el miembro superior, acercarlo hacia la parte central del cuerpo. Y la abeducción permitiría alejarlo. Como vemos es otro plano, es este plano frontal en el que se va a producir el movimiento. De la misma forma la cadera. Entonces tenemos el miembro inferior que cuando se va a alejar va a ser la abeducción y cuando la cadera se va a acercar se va a producir la aducción. Uno opuesto al otro. Mientras uno abduce, el otro aduce. Para tenerlos bien en cuenta. ¿Cuál es la excepción acá? La excepción son los dedos. Porque cuando yo hablo de abeducción de los dedos estoy hablando de separar los dedos y alejarlos del centro. ¿Cuál vendría a ser mi centro en el caso de los dedos? Bueno, en el caso de los dedos de la mano sería el dedo medio y en el caso de los dedos del pie se toma como referencia al segundo dedo del pie. Entonces es la única diferencia de las diversas otras partes del cuerpo. Y en el caso de la aducción de los dedos es cuando acerco los dedos entre ellos. Los acerco hacia mi centro. ¿Cuál sería mi centro nuevamente? En el caso de los dedos de la mano, el dedo medio y en el caso de los dedos de los pies, el segundo dedo. Luego tenemos la rotación. La rotación ya se va a producir en un plano diferente. En este caso sería mi plano axial o transversal. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el plano axial o transversal. La rotación me va a permitir hacer estos movimientos. Entonces el movimiento se produce en este mismo plano. Ya no es como la aducción o abeducción que se producía en el plano frontal o como la flexión y extensión que se producía en el plano sagital. Entonces son muy distintos. Luego la rotación es el giro que tiene alguna articulación en torno al eje longitudinal en este caso. Entonces, por ejemplo, tenemos la rotación del cuello. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso del hombro, la rotación interna o la rotación externa. En el caso del tronco, la rotación, el movimiento de la cintura, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. O en el caso de las caderas, la rotación interna, que sería rotar hacia adentro. O la rotación externa, que es rotar hacia afuera. Entonces, todos estos movimientos de rotación, ya sea hacia un lado, hacia el otro, o interno o externo, se producen en torno al eje longitudinal, que sería este, y se producen en el plano axial, que es este. Hay otros movimientos también, sobre todo en el caso de los miembros de las extremidades, ¿no? Como en el caso de la mano o de los brazos, antebrazos. Cuando hablo de pronación, es que mire hacia abajo la palma de mi mano. O cuando hablo de supinación, es que miren hacia arriba. Entonces, acá tenemos pronación y tenemos supinación en el caso del antebrazo. Luego tenemos algunos movimientos especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la escápula, tenemos que puede ser aducción o protación, que se refiere al hecho de separar. O en el caso de la aducción, que sería más bien juntar las escápulas o retracción. O elevar o deprimir las escápulas, como es, por ejemplo, cuando uno mueve los hombros hacia arriba o hacia abajo, están produciendo estos movimientos de depresión y de elevación. Ahora, algo que habíamos visto también en la clase anterior es que explicamos que había unos músculos principales que tenían, a su vez, unos músculos que los ayudaban, como de apoyo, pero también tenían unos músculos que eran sus opuestos, que en este caso eran los músculos antagonistas. Y el caso más conocido, más estudiado fue el caso del bíceps y el tríceps, ¿no? Mientras que el bíceps se contrae, quiere decir que está haciendo la función, durante la flexión, el tríceps, que es su opuesto, va a estar relajado. En cambio, cuando se produce la extensión del brazo, más bien es el tríceps el que se va a contraer porque va a ser el más responsable de hacer esta acción. En cambio, el bíceps ya pasa a un segundo plano, pasa a ser el músculo antagonista, pasa a estar relajado. Otros ejemplos, aparte del bíceps y el tríceps, tenemos los isquiotibiales, en el caso de la rodilla, la extensión, la flexión. La flexión se da por los isquiotibiales, que está formada por el bíceps del fémur, semitendinoso y semumbranoso, y en el caso del cuádriceps sería el que hace la extensión de la rodilla. Luego tenemos en la cadera el que va a hacer la aducción, va a ser el aductor corto, y en el caso de la abeducción o alejar, como dijimos, va a ser el glúteo medio. Luego tenemos la rotación, uno va a hacer la rotación medial o rotación interna, o sea, rotar hacia adentro, y esta va a estar hecha por el popliteo, mientras que la rotación lateral o externa, o sea, girar hacia afuera, va a ser el bíceps femoral. Por último, la aducción del hombro va a estar hecha por el dorsal ancho, mientras que el deltoide se va a encargar de la abeducción del hombro, o sea, de alejar. Ahora, algo muy importante que también debemos mencionar sobre el movimiento es que, así como vimos que en el caso de los huesos llegan hasta cierta edad, hay un pico de que se produce la mineralización y luego ya todo va decayendo, lo mismo sucede con los músculos, es algo similar. Entonces, hasta cierta edad hay formación de masa muscular, luego se llega a una edad donde ya empieza a haber una pérdida de masa muscular, no solo de la cantidad de músculo, sino de la fuerza que tiene el músculo. Esto es como parte del envejecimiento, que es un proceso natural. Se produce en general a partir de los 50 años, se dice que ya uno va perdiendo del 1 a 2% de la cantidad de masa muscular que tiene durante el año. Puede ser por múltiples factores, desde qué tanto ha estado ejercitándose durante todo el tiempo, cómo está su nutrición, si está comiendo bien, si hay efecto de alguna hormona dentro del cuerpo, o si de repente es predisposición genética, como ha sido en el caso de sus padres, si han tenido la cantidad de pérdida de masa muscular. Entonces, hay en cierto modo deterioro de la calidad de vida, pero como les digo, depende de diversos factores. Entonces, mientras una persona esté llevando una vida sana, que coma bien, haya hecho ejercicio, sí va a haber una pérdida de masa muscular, pero va a ser menor. Mientras que si es una persona que ha tenido muchas enfermedades, no ha tenido una buena nutrición, tiene algunas otras complicaciones, esta pérdida de masa muscular puede ser incluso severa y puede llevarlo a la discapacidad. Entonces, depende mucho cómo está su estado general de la persona. Y muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado con el tema del movimiento. Entonces, ahora que ya sabemos cómo es esto del movimiento, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, quisiera saber, en que me escriban al chat, si han visto las clases anteriores y si es que las han visto, qué clases han visto más o menos. A ver, escriban para saber más o menos qué temas son los que pueden saber o cuáles son los que no les quedan muy claros aún. ¿Han visto todas las clases? Tenemos seis clases. ¿Han visto todas? ¿Han estado desde el inicio o nos acompañan recién ya desde las últimas clases? Ya, a ver. A ver, Jorge, Luana, Mariana, María. Acá tengo una respuesta que solo han visto dos clases. Mariana, es la primera clase entonces para Mariana. Ya, ¿qué tal Jorge, Mariana? Bueno, Mariana hoy día, María desde las últimas clases, Jorge. Muy bien. Ok, entonces, sí, pues muchos de ustedes recién se están acoplando. Entonces, mejor, vamos a, mucho mejor. Este repaso entonces les va a servir mucho y cualquier duda que tengan vamos a ir reforzando porque sí, ya son varios temas que estamos viendo y anatomía es un montón de conceptos que es importante irlos refrescando porque si no se nos olvida. Muy bien. Ah, Jorge está desde la primera clase. Genial. Entonces, vamos a empezar entonces haciendo un repaso, ¿no? Desde las clases más antiguas hasta llegar a las que hemos visto ahora. Ya, vamos a tratar de avanzar en el tiempo que nos queda para hacer el mayor repaso posible. Muy bien. A ver. La gestación del esqu... Bueno, durante la gestación, el esqueleto del feto está formado por huesos. ¿Eso es verdadero o es falso? Escríbanlo en el chat. Para ir viendo más o menos. Ya, manden sus respuestas. Esto es para ir viendo cómo vamos, ¿ya? Ya, a ver. ¿Alguien más? Manten sus respuestas. Llamando Luana, llamando... A ver, faltan... Jorge, ya. Digamos. Muy bien. Entonces, vamos a solucionar la pregunta. En la gestación, ¿el esqueleto del feto está formado por huesos? Bueno, al inicio no. Al inicio, esto está formado por cartílago. Esto lo hemos visto en la clase del sistema óseo. Entonces, es falso. Desde el inicio de la gestación, no. Sí, poco a poco se empieza a producir la osificación. Sí. Pero desde que empieza la gestación, primero va a estar formado por cartílagos. Por eso es que incluso cuando los bebitos nacen, todavía se están formando algunos huesos. Por eso es que uno, cuando es niño, recién cuando llega a cierta edad ya, entre la adolescencia, ya se llega a adquirir la talla final, ¿no? Entonces, al inicio, desde la gestación, todo empieza siendo cartílagos. Poco a poco ya se va formando huesito, ¿ya? Entonces, sí, al inicio no son huesos, al inicio son cartílagos, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, ahora, ya que ya tenemos nuestros huesitos ya formados, vamos a empezar a nombrar algunas estructuras. A ver, si, por ejemplo, yo les digo, este hueso, ¿cómo se llama? Escribámonos al chat. Este hueso que estoy señalando con el puntero, ¿cómo se llama? A ver, Mariana, Jorge, María, manden sus respuestas. Este huesito de acá, que estoy señalando con mi puntero, ¿cómo se llama? Ya, tenemos una respuesta. ¿Quién más? Vamos, chicos, para avanzar, tenemos varias preguntas. Muy bien, entonces, muy bien, ahí tenemos otras respuestas. Entonces, esta imagen nos va a servir para conocer nuevamente y hacer nuestro repaso de los huesos del cráneo. Entonces, como vemos, los huesos del cráneo tenían una particularidad porque muchos de ellos tienen esta sutura de acá, que viene en la pregunta del pretest, ¿cuál es el tipo de articulación que no es móvil, que une los dos huesos pero no permite movimiento? Es esta, que es la sinartrosis. Entonces, tenemos acá nuestros huesos del cráneo y vamos a ver uno por uno. Tenemos acá un hueso parietal, muy bien. Tenemos nuestro hueso frontal, que es el que está al frente. Tocamos nuestra frente y el hueso que está en nuestra frente es el hueso frontal. Fácil de recordar, ¿no? Frente, frontal. Luego tenemos acá el hueso temporal, que está más o menos a la altura de nuestros oídos. Tenemos el occipital en la parte de atrás, el nasal en la nariz, maxilar superior, maxilar inferior o mandíbula. Y acá tenemos una estructura que no es un hueso, es una estructura formada por dos huesos de acá, que es el temporal con el hueso de acá, que es el hueso malar, van a formar el arco cigomático. Es como un puente, es decir, acá se van a insertar algunos músculos importantes para la masticación y para el movimiento. Entonces, esta estructura es el arco cigomático y está formada por el hueso temporal y el hueso nasal, y el hueso malar, perdón. Muy bien, de este sí hemos hablado varias veces, tanto en la clase de huesos como en la clase de músculos. ¿Cómo se llama el hueso que estoy señalando acá? El que está encerrado. ¿Y por qué es importante? Porque es un hueso único, es como una excepción. ¿Se acuerdan? A ver, ¿saben cómo se llama el hueso que estoy señalando ahí? Bien. Entonces, este hueso de acá, no se olviden, es un hueso que siempre es, o sea, nunca se olviden de este, porque es bien particular, este es el hueso, y oides. ¿Y por qué es importante? Porque, miren acá, es como si estuviera en el aire. Porque es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso, eso lo dijimos en las clases anteriores. A diferencia, miren ustedes, todos los huesos están unidos entre sí por articulaciones. Un hueso se une a otro hueso mediante la articulación, pero el yóides es un hueso que está como flotando. Entonces, ¿cómo se une? No se va a unir a un hueso directamente, sino que van a haber ligamentos, van a haber músculos que lo van a mantener sujeto. Y entonces se inserta, se va a mantener unido a cartílago mediante ligamentos. Y se une hacia otro hueso también con ligamentos, pero directamente él no. Por eso es importante el yóides. ¿Y dónde está? En el cuello. Va a formar parte importante de la estructura del cuello y se va a articular con los cartílagos de la laringe. Muy bien, ¿se acuerdan cuántas vértebras tenemos? Por cada tipo, entonces vamos a relacionar. Tenemos acá estos números, 5, 7 y 12. Yo digo, ¿cuántas vértebras tenemos de vértebras cervicales? A ver, manden sus respuestas. A ver, tenemos acá 7 cervicales. ¿Cuántas? ¿Cuántas son dorsales o cuántas son las vértebras de la espalda? ¿Se acuerdan? 12. Muy bien. Y por último, las lumbares. Son 5. Entonces acá vemos bien en nuestra imagen. Nuestra columna vertebral dividida en las diversas regiones. Cervical, toráxica, lumbar y sacrocoxígea. Sacro y el coxis están formados por vértebras, pero se osifican después y forman estos dos grandes huesos. Entonces a nivel cervical tenemos 7 vértebras, a nivel dorsal 12 y a nivel lumbar son 5. Como ya sabemos, cada región tiene su curvatura normal que va a permitir el movimiento y la postura que uno va adoptando. A ver, la flecha roja. ¿Qué estructura estoy señalando? A ver, ¿qué estructura señala mi flecha roja? Jorge, María, Mariana, Luana. A ver, ¿sabe? Muy bien, tenemos acá. Nuestra flechita roja señala la escápula. ¿Ya? Nuestra flechita verde, las falanges. Nuestra flecha azul. ¿Cuál es? ¿El cúbito o el radio? A ver. El radio. Y por descarte. La amarillita va a ser el cúbito. ¿Ya? ¿Cómo distingo? Porque los dos, tanto el radio y el cúbito están cerca, ¿no? Entonces están en el antebrazo como para no confundirme. Una forma fácil es, recuerden, el radio va con el pulgar. Entonces, a nivel del pulgar va a ir mi radio y el cúbito va a ir con mi quinto dedo, ¿ya? Entonces, radio va con pulgar y el cúbito va a ir con mi meñique, ¿ya? O mi quinto dedo. Muy bien, sigamos. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Se acuerdan? La flecha roja, ¿qué hueso señala? La flecha verde está fácil, ¿qué hueso señala? Entonces, tenemos que mi flecha roja señala el hueso ilíaco. Todo el hueso ilíaco que está formado por el ilión, el isquión y el cúbito, ¿ya? Luego tenemos la flecha verde que es la más fácil. Un hueso más largo, el fémur. Mi flecha azul, ¿a quién señala? A la tibia. Y, por último, la flechita amarilla señala el peroné, ¿ya? Entonces, tenemos tibia y peroné, igual como cúbito y radio, ¿no? Son los huesos dentro de esta sección, que es la sección de la pierna. Entonces, tibia y peroné, la tibia siempre es el hueso más grueso, ¿ya? Y nosotros podemos sentirlo cuando tocamos nuestra pierna. El hueso que sentimos adelante es la tibia, ¿ya? Y el peroné, que es un hueso más delgadito, que está a su costado y que lo va a apoyar. Músculos. Esto sí ya lo han visto, si ya están desde las clases anteriores, ¿ya? El 1, ¿se acuerdan cómo se llama? Vamos a mover. El 1 es el occipito frontal, viene, está en la región, occipito frontal, ¿por qué? Porque viene así el músculo. Entonces, viene desde acá, occipital, hasta la parte frontal. El número 2, ¿cuál sería? Está en el ojo, ¿cómo se llama? Acá tenemos las opciones. Entonces, el orbicular del ojo, va a permitir el movimiento dentro de la apertura y cerrada, ¿ya? Luego tenemos el 3. También está alrededor de un orificio, ¿cuál es? El orbicular de la boca. Luego tenemos el 4. ¿Cuál sería el 4? El temporal. ¿Por qué? Porque está justo donde se va a insertar, en mi hueso temporal. Entonces, encima del hueso temporal, ¿quién va a estar? El músculo temporal, ¿ok? Entonces, es fácil de recordar, porque donde está el hueso va a estar el músculo. Luego este, el macetero. El macetero es el que va a permitir la masticación, es muy importante. Luego tenemos el hueso número 6. Vemos acá, ¿dónde está el hueso número 6? Y este es el músculo risorio. El músculo risorio es importante porque su nombre lo dice, va a permitir producir la risa. Entonces, ¿cuál es el que produce la risa? El risorio. Luego, el 7 va a ser el platismo. El platismo, vimos que va a ir acá, en mi mandíbula, pero viene desde el cuello. Luego tenemos el 8, que sería el último, el esternocleidomastoideo, que es el nombre más difícil. Vamos a terminar acá. Tenemos acá los músculos de la parte del tórax y del abdomen. Entonces, el A sería el pectoral mayor, el B es el deltoides, luego tenemos el cerrato anterior, luego tenemos el D, ¿cuál sería? En el abdomen hay unos muy importantes, que son justo estos tres que nos quedan. El óblico externo, el óblico interno y el recto del abdomen. El óblico externo sería este, luego tenemos el recto del abdomen, que es importante porque dijimos que luego se va a condensar su saponeurosis y va a formar la línea alba. Y luego tenemos al óblico interno, que está más por dentro. Muy bien, entonces teníamos acá el óblico interno. Estos son los más importantes de los músculos, tanto del tórax como del abdomen. Y bueno, estos ya son temas que hemos visto casi en las primeras clases, pero vamos a recordarlo. ¿Cuál es la célula responsable de formar mielina en las neuronas del sistema nervioso central? Y aquí hay que distinguir. Unas van a ser las células que van a formar la mielina, o sea que van a cubrir a las neuronas en sus axones, en el sistema nervioso central y otras son las que van a ayudar en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos a el oligodendrocito. Y en el sistema nervioso periférico, ¿a quién tenemos? ¿Se acuerdan? A las células de Schwann. ¿Qué van a ser estas células de Schwann? Van a cubrir los axones, ¿cómo? Envolviéndose, porque tienen una membrana bastante amplia que va a permitir enrollarse. Entonces se enrollan a la neurona y así la van a cubrir con mielina. ¿Por qué es importante la mielina? Para transmitir bien el impulso nervioso y que la información llegue rápido. Ustedes saben que todo en el sistema nervioso es rápido. Entonces llega un impulso, llega un estímulo y tiene que llegar rápido hacia el cerebro, o igual desde el cerebro hacia el sistema nervioso periférico, para que la información se procese lo más pronto posible. Ahora, esto también ya lo vimos en las clases anteriores, las capas de las meninges. Entonces, ¿cuáles son las meninges? Las meninges son unas capas que van a cubrir el cerebro y el sistema nervioso central. Entonces, de afuera hacia adentro, la más gruesa tenemos, que es la dura madre. Luego sigue la aracnoides en el medio. Y por último, la más interna es la pía madre. Esto es bastante importante. Luego, el encéfalo está conformado por las siguientes estructuras. ¿Cuál de estas no forma parte del encéfalo? Tenemos los hemisferios cerebrales, la médula espinal, la protuberancia anular, el vulvo raquidio o los pedúnculos cerebrales. De todos estos, ¿cuál no es? Tenemos acá entonces la médula espinal. ¿Por qué? Porque la médula espinal no es parte del encéfalo. Más bien, cuando nosotros hablamos, sistema nervioso central está compuesto por dos principalmente. ¿Cuáles son? Encéfalo y médula espinal. El médula espinal es otra estructura. Entonces, acá tenemos el encéfalo. El encéfalo es, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de nuestro cráneo. Y no solamente está formado por el cerebro. También hay otras estructuras que son importantes, como el cerebelo, el vulvo raquidio, tálamo, hipotálamo. Entonces, en conjunto, junto con el cerebro, van a formar el encéfalo. Y luego que es, se va a continuar, ya después del vulvo raquidio, el tronco encefálico, va a continuar con la médula espinal. Pero esa es otra estructura, ¿ya? No es parte del encéfalo. Tenemos, ¿la lesión en el lóbulo temporal del cerebro puede ocasionar? ¿Qué puede ocasionar? Para responder esta pregunta, primero tengo que mirar mi imagen. Entonces, en mi imagen yo tengo que cada parte del cerebro va a estar, va a ser responsable de alguna función en particular de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte por delante de esta cisura, que es la cisura de Rolando. Se va, y que está en la corteza frontal, va a ser el área motora. Mientras que por detrás de la cisura de Rolando, que ya sería en el lóbulo parietal, va a ser el área sensitiva. El área de broca es la responsable del lenguaje. Luego tenemos acá en el lóbulo temporal, que se encuentra el área auditiva. Luego tenemos que en la parte occipital, tenemos el área visual. Entonces, en este caso me preguntan, si tengo una lesión en el lóbulo temporal, ¿qué función se va a ver alterada? ¿Y cuál sería acá la alternativa más correcta? Sería la sordera. ¿Por qué? Porque en la zona temporal está el área auditiva. Y si yo tengo una lesión en el lóbulo temporal, se va a afectar esta área, el área auditiva. Por lo tanto, podrían haber problemas de sordera. ¿Y qué pasa si la lesión es en el lóbulo occipital? ¿Qué se va a ver afectado principalmente? El área visual. Entonces, podría haber problemas de ceguera. Si mi pregunta fuera una lesión en el lóbulo occipital, ¿qué podría causar? Ceguera. ¿Y parálisis? Parálisis sería más que todo en el área motora. Si hay un problema en el área de movimiento, entonces no va a haber movimiento. Y podría haber un problema de parálisis. Meningitis es una infección que puede haber en todo el sistema nervioso porque la infección se produce a través de las meninges. Y como vimos, las meninges cubren todo el sistema nervioso central. ¿Cuántos pares craneales tenemos? ¿Se acuerdan? Tenemos 12 pares craneales. Y acá tenemos, con mayor detalle, para que puedan conocerlos. ¿Qué son los pares craneales? Son los nervios que van a partir desde el tronco encefálico. Muchos son somáticos, o sea, van a permitir movimiento como el par 3, el par 4 y el par 6, que van a permitir el movimiento de los ojos. Movimiento arriba, abajo de los ojos, hacia los costados. Van a ser gracias a estos pares craneales. Y otros van a ser sensitivos, o sea, van a recibir información del medio. Como por ejemplo, el par 1, que es el nervio olfativo, que va a recibir los olores. O el par 2, que es el nervio óptico, que va a permitir que nosotros podamos ver. Va a ser el que recibe los impulsos de los estímulos visuales. Y tenemos también nervios mixtos, como por ejemplo el par 5, que tiene una parte sensitiva, que es la sensibilidad de la cara. Y tiene una parte motora, que es el movimiento de, en este caso vemos, los músculos temporales y de la masticación, algunos. Entonces vemos, son 12 pares en total. Por último, de todas estas alternativas, ¿cuál no es parte de una función del sistema simpático? Acá vemos, el sistema simpático es el que va a permitir que esté activado en situaciones de alerta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estas no estaría relacionada? Vamos acá, sería la disminución de la frecuencia respiratoria. Porque si estoy en una situación de alerta, ¿qué va a haber? Taquicardia, o sea, aumenta el latido del corazón, aumenta la presión arterial, los bronquios se dilatan, aumenta el tono del músculo. Y, más bien, ¿qué pasaría? Debería aumentar la frecuencia de la respiración. Entonces, esta es una acción que sería todo lo contrario. Esta acción, más bien, ¿quién la llevaría? Su contraparte, que sería el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya con eso hemos terminado. Nos pasamos un poquito de la hora, pero era necesario. Ya a partir de la otra clase vamos a empezar un nuevo tema. Ya con esto terminamos todo el tema de movimiento. Y, este, vamos a ver si para la otra clase podemos hacer nuevamente las preguntas. Y, ya, este, pero ya con, mejorando, porque hoy día ha habido varios problemas en cuanto a la conexión. ¿Ok? Cualquier duda, ya saben, me escriben en mi correo. Yo voy a estar mandando la clase al Classroom. Y el video también. ¡Gracias! ¡Gracias!